Flavio Musamano se encontraba lejos de su familia en Ohio, realizando trabajos de construcción cuando perdió la billetera que utilizaba, en donde guardaba algunas tarjetas de crédito, una identificación vencida y 40 dólares en efectivos. Horas más tarde de haber perdido su billetera, recibió una llamada en su teléfono. Se trataba presuntamente de un buen samaritano, quien le pidió reunirse en una parada de camiones para poder entregársela. Cuando el inmigrante llegó al lugar para encontrarse con el buen samaritano, resultó ser un agente del Servicio de Inmigración y Control de Ubalas ICE, según contó Paola, la hijastra de Musano, a un medio de comunicación este lunes. Por su parte, Musano, a través de su cuenta de Facebook, dijo que está a horas de ser deportado, escribiendo lo siguiente. Bueno, familia y amigos, tengo dos minutos para poder darles las gracias por todo lo que han hecho por mí. Hoy me deportan para la Argentina. Perdí esta batalla, pero les prometo que no voy a perder la guerra. Los quiero a todos de verdad. Hoy estoy muy triste, pero con el apoyo de mi hermosa familia y amigos. Lo voy a superar. No puedo ni escribir. Les quiero a todos y de nuevo, muchas gracias. Cuando supe lo que había en la billetera, le pregunté, papá, ¿por qué fuiste? Dijo Paola, quien enfatizó que los agentes de inmigración nunca se identificaron en la llamada, diciendo que sólo querían entregarle la billetera a su dueño. El inmigrante ahora está en proceso de deportación y su familia se encuentra completamente devastada con todo lo que está ocurriendo. Ellos han dado a conocer la historia porque dicen no quieren que esto se repita de nuevo y también porque creen que es un engaño lo que hicieron los agentes de ICE con este hombre.